Mientras en Santiago y otras ciudades de Chile las protestas sociales en demanda de cambios estructurales entran en su tercera semana, el presidente Sebastián Piñera endurece el tono frente a los hechos de violencia que han acompañado las manifestaciones. En el Palacio de Gobierno, el mandatario anunció una ley anti-saqueos con la que busca fortalecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. A su vez reafirmó su apoyo a las fuerzas del orden. Nuestras fuerzas de orden y seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones cumplen por mandato de la Constitución y la ley una función indispensable y esencial. Y quiero decir que en el cumplimiento de esta función, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. La agenda del mandatario contempla 10 puntos, entre los que destacan el endurecimiento de las sanciones contra las personas que realicen saqueos y que participen en desórdenes públicos con el rostro cubierto. A su vez, Piñera presentará un proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Inteligencia y la Policía, lo que contempla también una reorganización y un mejor resguardo de los derechos humanos. Precisamente en ese punto, su ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que varias personas heridas en el contexto de las manifestaciones dan cuenta de violaciones a los derechos humanos debido a las desproporcionadas lesiones causadas por agentes de seguridad. Así lo afirmó en una accidentada visita a un hospital público donde fue abucheado por el personal. El ministro dijo sentirse angustiado por el alto número de lesiones oculares. Entretanto, la agenda de seguridad presentada por el mandatario provocó críticas incluso entre las filas del oficialismo. Desde la oposición creen que el gobierno se equivoca en las prioridades y advierten que más medidas represivas sin una agenda verdadera de paz social no va a resolver el problema y que por el contrario puede generar más violencia.